Disfrutamos el castigo, disfrutamos el castigo Se transformó en mi vicio, haciendo pruebas de amor Entre ruido y suplicios, disfrutamos el castigo Se transformó en mi vicio, haciendo pruebas de amor Entre ruido y suplicios, disfrutamos el castigo Así que ven, 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 ven para mí ya, no nos vas a olvidar Así que ven, 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 ven para mí ya, lo empezamos a gozar Empezamos con un jueguito de luces altas, tal vez yo soy lo que a ella le falta Tampoco entiendo cuál es su trampa, trato con mi tido el sandungueo le encanta Y unos cigarritos con todo mi planta, sabores finos por su garganta También sabemos que ella no es santa, tú estás me diciendo y eso nunca me falta Desde que tú estás conmigo, mami y chula todos los días son más divertidos Tu body me rebota 24 horas seguido, tú eres mi adicción y yo me siento bendecido Tú lo sabes, lo que tú tienes maldad, te mueves como demonio y siempre me pides más También yo siempre te pido así que vámonos allá, guata, 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 guaya Tú dime, tienes mareado, no me saco de la mente todo lo que hayamos pasado Le damos su corte fino, nos da el prensado, yo te tengo a ti viciado, tú me tienes mi viciado Se transformó en mi vicio, haciendo pruebas de amor Entre ruido y suplicio, disfrutamos el castigo Se transformó en mi vicio, haciendo pruebas de amor Entre ruido y suplicio, disfrutamos el castigo Se transformó en mi vicio, haciendo pruebas de amor Entre ruido y suplicio, disfrutamos el castigo Oye, el de los verdaderos carros, pero que tiene a dos perreando Y era, ey, ey, que es flow, voy a llenar para el paraíso Se transformó en mi vicio, de tu sien, de tu sien Se transformó en mi vicio, haciendo pruebas de amor Entre ruido y suplicio, disfrutamos el castigo Haz nosotros una brincha, guata, 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 guata Queda una brincha, guata, 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 guata En el perreando, casi ruido y suplicio, disfrutamos el castigo Meствutamos el castigo navigating Gracias por ver el video.